Música Que te alabén Señor Todos los pueblos, aleluya Que te alabén Señor Todos los pueblos, aleluya Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad Y los pueblos tu obra salvadora Que te alabén Señor Todos los pueblos, aleluya Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tu juzgas a los pueblos Y rigues en la tierra a las naciones Que te alabén Señor Todos los pueblos, aleluya Que te alabén Señor Todos los pueblos Que los pueblos te aclamen Todos juntos Que nos bendiga Dios Que nos bendiga Dios Que nos bendiga Dios Y que le brinda honor El mundo entero Que te alabén Señor Todos los pueblos, aleluya Que te alabén Señor Que te alabén Señor Y que te alabén Señor Hay música en el link En el descripción de la descripción Si te ha gustado este video y lo que hago It really helps me out If you all can like Y suscríbete a este canal Thank you all so much For your love and support And I will see you In the next video Bye